Hola bros, espero que estén bien, hoy con un nuevo vídeo de la aviación, vamos con un nuevo top. En el ámbito de la aviación, han ocurrido múltiples accidentes, desde malas ejecuciones por parte de la tripulación, o algún otro fallo. En muchos casos, existe la caja negra, la cual recopila las voces de los pilotos antes de morir, en un accidente aéreo. Este vídeo fue muy pedido por muchos de ustedes, con la publicación del vídeo de la aviación, y pues aquí estamos. Prepárate para ver el top de las 6 cajas negras más aterradoras de aviones accidentados. Número 6 En el puesto número 6, tenemos al vuelo de Kombiasa 2350, que ocurre el 13 de septiembre del 2010, vuelo protagonizado por un AT-42 registrado como IF-1010, en donde iban 47 pasajeros y 4 tripulantes. El vuelo iba muy bien, pero de repente una falla mecánica hace que el avión baje la nariz sin ser comandado el avión. Los pilotos tenían muchas dificultades para controlar el avión debido a esa falla, hasta que el avión se estrella en las instalaciones de Sidor. El 4 El 4 El 4 ¿Para acá? ¿Ahora? ¿Dónde abajo ya? ¿Yo brincando a eso? ¿Bueno, control al día que nos vamos a dejar de la cemento? ¿Por qué? ¿Está matatadito? ¡Ten abajo! ¡Ten abajo! ¡Ten abajo! Dime que estamos en la emergencia que nos vamos a llegar ¡Dale, cuidado de potencia! ¡Coy con Dios con esto, Dios mío! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Méntelo para allá! ¡Muy bien, ten, ten! ¡Con Dios, ten! ¡Con Dios, ten! ¡Con Dios, ten! ¡Con Dios! ¡Con Dios, ten! ¡Veire, veire, veire! ¡Veire, cayendo! ¡Quita tesora por aquí! ¡Quita el carácter! ¡Veire! 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 Afortunadamente sobreviven 34 personas, pero malamente, 17 personas pierden la vida en ese accidente. La causa de este caos, fue por la falla mecánica del sistema anti perdidas, y algunos errores de la tripulación a bordo. Pero a pesar de esto, sobrevivió más de la mitad de los pasajeros a bordo. Número 5. En el puesto número 5, tenemos al vuelo 90 de Air Florida, ocurrido el 13 de enero de 1982, que iba desde el aeropuerto de Washington hacia el aeropuerto de Fort Lauderdale, Hollywood. 74 pasajeros y 5 tripulantes, iban a bordo del avión Boeing 737-222 registrado como N62AF. El vuelo iba bien, cuando comenzaron la carrera de despegue seguía todo de chill, hasta que cuando intentaron despegar, empiezan las broncas. En ese día, había una tormenta de nieve, y mientras el avión despegaba, el clima en esa ciudad era de 4 Celsius bajo cero. Por eso, cuando intentaron despegar, solo se elevaron 352 metros, pero el engelamiento en motores y alas provoca que el avión entre en pérdida, aplastando vehículos que transitaban, rompiendo parte del puente de la calle 14 y la pared, hasta que después se estrella en el río Potomac, provocando la catástrofe. Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 4 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 adhesivos, para así, cubrir el vientre del aparato, mientras se le aplicaba una capa de pintura, sin embargo, olvidaron quitar el auto adhesivo, cuando ya acabaron todo. Por esto llegó el mar de alarmas y un fallo en el medidor de altura y el velocímetro, salvándose solo el sensor de proximidad al terreno. Por eso es que dije que los pilotos pensaron que iban a 9700 pies de altura, pero en realidad iban muy cerca del mar. Es algo raro saber que ese pedazo de cinta que no retiraron los mecánicos dejó un saldo de 70 vidas pérdidas a bordo, demasiado inusual. Número 3. La medalla de drones se lo queda el vuelo 1141 de Delta Airlines, que tiene lugar el 31 de agosto de 1988, que iba desde Dias a Salt Lake City. El vuelo lo protagonizaba un Boeing 727-232 Advanced, registrado como N473DA, en donde iban 101 pasajeros y 7 tripulantes, como total 108 personas a bordo de este avión. El vuelo iba todo chill, hasta cuando llegaron al despegue, pues estaban en una charla entre los dos pilotos, en donde se les olvidó algo muy importante para el despegue, pues gracias a eso, mientras despegaba iba todo bien el avión, alcanzó 80 nudos normalmente, hasta que cuando lo levantaron, el avión parecía que le faltaba sustentación para el despegue, sin embargo los pilotos pensaron que era un fallo del motor, y los ponen a máxima potencia, pero esto no ayudó, por lo que el avión impactó con una antena de ILS, y arrasando el suelo con el ala derecha, y finalmente se detiene y el avión se incendía por causa de un tanque quebrado de un ala, causando la tragedia aérea. Desafortunadamente se perdieron 14 vidas en ese accidente, mas sin embargo, sobreviven 94 personas. La causa se debió a la indisciplina por parte de los pilotos, en su platica de cosas inusuales, en donde no activaron los flaps y slabs. Los cuales ayudan a mantener al avión en vuelo seguro a baja velocidad. Por lo tanto el avión no tuvo la sustentación para elevarse, hasta caer. Se descubre que había una falla en la alarma de mala configuración del despegue, por lo tanto no alertó de nada raro. Posteriormente, la falta de disciplina de ambos pilotos hizo que los dos fueran obligados a retirarse de forma indefinida de la aerolínea, mientras que el ingeniero de vuelo, cuando demostró que no contribuyó con el accidente, continuó su estancia en Delta Airlines. Número 2 Pasamos a la medalla de plata, ahora con el vuelo 232 de United Airlines. Este accidente tiene lugar el 19 de julio de 1989. Un DC-10 que iba desde el aeropuerto de esta pléton hacia el aeropuerto de Chicago o Ale. Este avión era un DC-10, registrado como N1819U, y en este estaban a bordo 285 pasajeros y 11 tripulantes, como total, tenemos 296 personas a bordo. El vuelo como tal iba bien, hasta que de repente, el motor que está en la cola de la aeronave sufre una falla, lo que causa un corte en sus tres líneas hidráulicas. Es decir, que la aeronave se queda sin controles a causa de la pérdida del sistema hidráulico. Para colmo, casi van a aterrizar. Pero gracias a uno de los pasajeros, que se preguntaba si se podía controlar el avión, solo con los aceleradores, pues gracias a él, lograron poner en curso el avión hacia Sioux City, ya que iban a hacer aterrizaje de emergencia. Pero de repente el avión gira de forma brusca a la derecha, provocando la catástrofe. Debido a la fatiga del metal, el motor de cola explota y manda al demonio las líneas hidráulicas, pero gracias al pasajero, el avión se controlo sin las líneas hidráulicas, mas sin embargo, a pesar de que hayan sobrevivido 185 personas, el impacto fue tan brutal, que hizo que 111 personas fallecieron. Entre ellas, estaban niños, adultos y un recién nacido. La tripulación, fue muy fuerte y desistió totalmente, y fueron reconocidos por su actuación frente a este accidente. Este accidente, a pesar de las muertes, es considerado un buen ejemplo de buena gestión de recursos de la tripulación, por dos razones, la primera, porque sobrevivió, más de la mitad de los pasajeros, y la segunda, por la forma de control de la aeronave, no con los controles convencionales, sino con los aceleradores. Sin lugar a dudas, estos pilotos son unos héroes. Número 1 Finalmente, llegamos al top, ahora con el número 1, aquí veremos al vuelo 2605 de Western Airlines. 31 de octubre de 1979. Era un vuelo común que iba del aeropuerto de Los Ángeles, y su destino era en el aeropuerto de CDMX, posiblemente el de Benito Juárez. En el avión, se encontraban a bordo 75 pasajeros y 13 tripulantes, como total, 88 personas a bordo. El vuelo iba bien, pero cuando estaban a punto de aterrizar, empiezan los problemas. No lo digo porque se me haya ocurrido decirlo, en realidad, se trata de una niebla intensa que cubre las dos pistas. Las dos pistas son las 23L y 23R. El vuelo 2605 fue configurado para aterrizar a la pista 23R, debido a que en ese día, la pista 23L estaba en mantenimiento, así que los tripulantes optaron por aterrizar en la pista de la derecha. Pero debido a la baja visibilidad que tenían los pilotos, se confundieron, y no sabían a qué pista se alinearon. Erróneamente el avión aterriza en la pista 23L, y cuando los pilotos se percatan de eso, el capitán ordena un ascenso rápido de una inclinación de 10 a 11 grados para elevar de nuevo al avión, mas sin embargo lo hizo demasiado tarde, pues el tren había chocado con un camión de volteo, y la trayectoria se desvía ligeramente a la derecha. Posteriormente el ala izquierda arranca la cabina de una excavadora, y luego se fue directo a unos hangares, en donde se estrellaron, ocasionando la catástrofe. El tren de la derecha, el tren de la derecha, el tren de la derecha. No, esto está en la derecha de la derecha. No, estábamos de la derecha. ¡Ja, 5,500,000. ¡Qué contenta! $50,800,000. Get out! ¡Jesus Christ! Get out! 72 personas que estaban a bordo, entre ellas, el capitán y a 8 miembros de la tripulación, más una en tierra, para ser más específicos, el conductor del camión, fallecieron en ese fatídico día. Sobreviven 16 personas. De una forma extraña se determinó que la causa del accidente, fue por error del piloto. Más sin embargo, fue por la niebla que tapó la visibilidad de los pilotos, aparte ambos pilotos tenían experiencia en el aeropuerto de la CDMX, y no se habían acostumbrado al cambio de pista de aterrizaje. Este accidente fue uno de los peores si hablamos de la IGN, y uno que marcó historia en el DC-10. Antes de despedirme, tengo que decir que entrego todas mis condolencias a todos los fallecidos en estos accidentes. Espero que en donde estén, puedan descansar en paz. Y ustedes. ¿Qué piensan de estas 6 cajas negras que vimos hoy? Pueden comentar cuál fue la mejor, y pueden también comentar la caja negra que quieren ver en el próximo top. Bueno amigos, hasta aquí el top de las 6 cajas negras aterradoras de accidentes aéreos, si quieren una parte 2, pueden decirlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos hasta el siguiente. Adiós. Chau.